La detención de Ovidio Guzmán fue un golpe insignificante para Los Chapitos Con el arresto de Ovidio Guzmán y el escándalo que se armó en Culiacán, Sinaloa, la gente pensaba y algunos otros esperaban que este acto afectaría de gran manera al grupo que lideraba El Rotón. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que las operaciones de Los Chapitos no se detienen, pues continúan con sus actividades delictivas, pero ahora bajo el liderazgo de Iván Archibaldo, el Chapito Guzmán, hermano de El Viejo, quedándose no solo con el negocio de sustancias, sino también con la diversificación de actividades, incluyendo el tráfico de inmigrantes, colocándose todavía entre los mayores traficantes de México, demostrando así que hasta en el narco todos somos reemplazables. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!